Esta semana habrá que sacar los paraguas o escondernos dentro de las terrazas cubiertas si queremos estar en la calle porque se acercan las tormentas a nuestra comarca. Desde hoy y hasta el jueves por la mañana tendremos tormentas y precipitaciones menos leves por las tardes. A medida que se acerca el fin de semana va disminuyendo la probabilidad de lluvia. En cuanto a las temperaturas, leve descenso en las máximas que rondarán los 20 grados a lo largo de toda la semana. Destacar los 27 grados de hoy y los 18 de máxima de mañana. En cuanto a las bajas temperaturas se mantendrán entre los 8 y los 14. Esta tarde caerá un tormentón importante en nuestra comarca. Tendremos 27 grados de máxima. Será la temperatura más alta de toda la semana. Una suave brisa nos acompañará durante la mañana e irá creciendo su fuerza conforme va viniendo la tormenta. Mañana más de lo mismo, a excepción de la temperatura que bajará drásticamente hasta los 18 grados. Seguimos con riesgo de tormenta y viento del este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.